Ahora vamos a eliminar la coma. Para ello vamos a utilizar la función xApply, o si la castellanizamos, sapling de ar. ¿Qué es lo que va a hacer la función xApply? La función xApply va a aplicarle la función que yo tenga de este lado a la variable que yo tenga acá. Por ejemplo, vamos a hacerlo directamente, es xApply. Yo le voy a decir a xApply que al marco de datos municipios totales, las variables que van de la 2 a la 4, vamos a crear una función anónima para hacer esta limpieza, que me le aplique, que busque cualquier cosa que vaya con coma, elimine esa coma y que busque esa información en x. Hemos dicho que en las funciones anónimas, esto que está aquí, yo puedo darle el nombre que yo quiera. Yo podría haberle puesto aquí función coma, o función elimina coma. Si yo le pongo aquí función elimina coma, acá yo pongo función elimina coma también. Ar sabe que esto que está acá se le va a aplicar a esto que está acá, que el nombre cualquiera que sea que vaya aquí se refiere a esto que está acá. Entonces, sapling va a iterar por cada una de las columnas, en este caso de la 2 a la 4, y va a quitar la coma. Ya está la coma eliminada, y entonces ya yo podría transformar todo esto en numérico, sin correr el riesgo de quedar, lo ponga como no numérico. Bien, entonces vamos a hacerlo siguiendo el esquema de encadenamiento. Esto es exactamente lo mismo. Yo digo municipios totales, y con municipios totales, aplica la función es apply, aplica esta función de limpieza a lo que está aquí. O sea, esto que está acá hace referencia a este nombre que está acá. Eso va a ser exactamente lo que ya hicimos antes, pero ya va a cambiar las variables dentro del marco de datos del municipio. Vamos a verificar eso. Vamos a abrir las seis primeras observaciones. Entonces, vemos que ya tenemos las variables que me interesan sin el coma. Si puedo hacer aquí, decirle que me transforme. Vamos a hacer una.